Y bueno, nada, vamos a probar el Jaguar a ver qué tal va Va en el pack este que os he dicho, ¿vale? Bueno, aceleración... No va mal Porque ellos también están tirando de nitro, no se lo estoy tirando yo En curva no me está gustando el agarre trasero Ahí me empanó Vamos a ponernos en plan serio, ¿eh? No queda nadie más atrás, ¿dónde tienes la cabeza? Vamos a ponernos en plan serio, que no puede ser... Que nos estén humillando así, ¿eh? ¿Qué pasa? Me cago en el Fortnite de Dios Su puta madre No sé dónde va el coche ni nada, cuenta el puto Fortnite No estaba yo raro el juego, tío Digo yo, ¿por qué se me traba el juego? Nada, vamos a probar el Jaguar, ¿por qué es? No notaba raro el juego, tío No lo notaba bien Antes se me trabó, y digo yo Si no se me traba nunca el juego, ¿por qué se me traba ahora? Te voy a contar el maldito Fortnite ¿Cómo se va de atrás, eh? Se va pero muchísimo Nada, lo que trae es que me compensa mucho También hoy no lo estamos jugando a 100% A ver, ir no va mal del todo, pero... No, no me gusta mucho, la verdad O sea, por ejemplo, acabamos de probar el Ferrari Y el Ferrari ese de la Ferrari, o como coño sea Y va muchísimo mejor que este, por ejemplo Me gustaba mucho más, la verdad Pero mucho, mucho más Este, la verdad, que no... No me acaba de convencer Porque, mirad La frenada no es buena La curva Como que le cuesta muchísimo Parece, no sé Parece un trailer, tío Entonces no me da más por él Andar anda, eh Eso sí es verdad Que andar anda Pero bueno Los de Hipercar andan todos Comprear lo que tarda en frenar ¿Veis? Y encima, mirad lo que se va el puto coche ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nathie? Ah, no No me convence el Jaguar este, la verdad Creo que hay bastantes coches por delante de él Nuevamente el Maserati Que es bastante más barato Espera, eh Que te escucho bajísima ¿Estás intuido? Sí Va, pues no me convenció mucho El coche, o sea, correr, corre Pero... El manejo no es bueno No Yo No